muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo pues nada vamos a vamos a echarle un try a natalia jungla aprovechando que he pillado la skin esta que está ahora en el evento vale la que levantáis las cartas pues no ya no la verdad es que es una es una skin que quería pero me esperaba sacarla antes no levantar hasta la última carta no sé si a todo el mundo le ha pasado lo mismo pero vamos os puedo asegurar que yo he tenido que levantarlas todas para conseguir la skin pero bueno nunca ha jugado natalia jungla así que no sé no es que sea la mejor no sé nunca la he probado pero bueno teóricamente está con el tema de matar la jungla y que reinicie la ulti tiene que funcionar mejor no él quiere jugar la verdad es que no está está bastante guapa y yo diría que no sé cuándo pero próximamente seguramente este año salga la colector de natalia no que es parecía la colector de milla bueno y españoles la verdad es que está muy mal a ranks y ahora está horrible el nivel entonces no sé puede que esté bien este pick no sé de jungla pero bueno a nivel de rober sí que me da resultados bastante decentes pero ya os digo es es complicado jugar con cualquier héroe ahora mismo pero si vais a jugar a ganar si os recomiendo que llevéis picks así de daño no picks que jueguéis que lo más sucio vaya no sé nunca lo he probado esto no sé qué tal es el early no sé qué tal es el farmeo creo que va siendo ya hora de cambiar de nombre y el tigreal está en top vamos pero dale esto es una cosa que me pone negro eh bueno por lo menos se la ha cargado no es una cosa que me pone negro porque natalia realmente para dar visión es probablemente el mejor pick del juego no porque puedes ir oculto por el mapa dando visión al equipo si tú ves que la natalia va hacia alguien sabes que se va a tirar entonces los suyos que vayas a donde va a ir luego otra parte es lo del rober no de nivel 4 si le entran yo que podemos matarla dos contra uno tres contra uno vamos tigreal joder esto es lo que no sé lo veo complicado esto de jugar una natalia jungla con este equipo la cosa es que hubiera entrado él más que el tigreal quedarse fuera en un arbusto hubiera entrado él pero bueno voy a intentar concentrarme en la partida por lo menos el show sabe lo que tiene que hacer solo necesito que me toque una persona ya no buena ¿no? alguien que sepa un mínimo de jugar yo creo que sí eh no sé no he jugado nunca a natalia jungla pero yo me imagino que se utiliza la última y también para farmear vamos dale está muerto se va a ir va que pena y el balmond también si me apuras no fuera no estaba mirando a top pero vamos no yo creo que la matamos no me ha ocultado y el clean de mierda y es que me va a acabar matando no me lo puedo creer decirme si esto no es para cabrearte es que intento no vamos hace tiempo que no me ha bajado la puntuación esa reputación por no cagarme en la gente pero vamos si luke y natalia va yo da aquí el que se llevaba el tanque es que natalia su por 0-0-4 yo ya sé que me quejo pero es que me ponen las partidas me hacen las partidas muy difíciles con el con la jungla no sé si llego ahí no tiene de farames nada que va vamos tigre al por dios no me llevo ni una no me puedo ocultar con la quemadura pues nada aquí estaremos que pérdida de tiempo pues nada no sé que más voy a hacer aquí pero bueno no me parecía una mala idea lo de natalia jungla pero bueno el problema es que no tengo no tengo un tanque y luego cuando voy a hacer los ganques a a las líneas la gente se queda mirando entonces esta partida es difícil ¿no? esto es modo ultra hiper mega difícil ¿dónde está? una mierda el farames bueno pues nada una asistencia más yo que sé ya ya balmon cabreado se quedó afk escribiendo por el chat mierda aleluya es que nueva asistencia no está mal realmente a ver realmente esto se ha jugado toda la vida de Roamer pero realmente esto debería ser uno de los jungla por excelencia que es lo que vendría a ser como una Evelynn en en League of Legends pero es que lo de clean es demasiado no mierda venga venga darle ayuda dios mío y el tigreal se queda mirando y además tiene ulti lo veo complicado lo veo complicado porque si van juntos con el farames es que vamos que esta gente es mala pero es que mi equipo es vamos en esa tf yo creo que si hubiera entrado el tigreal vamos era una maniac y el lord de gratis claro que si venga pero irá por el Vayne que esta solo lo que podéis apreciar aquí es que la partida no va con clean el esta jugando a otra cosa no se a que pero no se a que no se a que nada vamos es que detener un tigreal no bueno normal vamos venga pero ayúdame cabrón pues mira maravilloso digno de ver comparar esta partida de tigreal con la partida de tigreal que subí el otro día la había perdido esto eh no se a que no se va a sentir no se a que no se vean No, no lo puedo ocultar Una mierda Cagada, tío Qué mal El problema de esto es que Me estoy poniendo nervioso y empiezo a cometer fallos Detrás del 1 va el 2 Es que, no sé, es una partida de 10 para el Tigreal Para que meta un ulti parpadeo Y es el or gratis Nah, imposible Nah, la ulti es la 1-1 Nah, me he quedado fuera Me he cansado ya, no No merece la pena esto Van de nobsetrop Natalia Nob dice Dios mío No, yo creo que esta palabra me la censurará Pues es que 10 resistencias por todo lo que me han robado Si él hubiera hecho su faena Vamos Estaría fedeadísimo Mierda ¿Veis? A estas cosas me refiero Nah, por lo menos le mato clean La verdad que me empieza Me empieza a cansar esto un poco Me empieza a cansar esto un poco Porque no Los roles de jungla Y jungla ADC y demás Solo Q es Complicadísimo Y el problema lo estáis viendo ahí Vale, que es el no tener nunca un Lo van a matar Le va a activar la ulti Y van a matar a clean también Nah, el viento Joder No pilla el show No pilla el show Nah, creo que se me acaba de ocultar Vamos No sé Pese a Toda la mierda que me estoy comiendo aquí Es Me parece un pick bueno Me parece un pick bastante bueno Natalia jungla Fijaros en el mare abilloso Fijaros lo que hace clean Esta partida con un tanque decente Creo que hubiera estado Vamos No, que vale Ni de coña Vamos a ver si el tigre a la inecia Le quité el viento Esto es GG No voy mal No me ha ido mal del todo Pero vamos Mira, espérate Me cago en todo O sea, menuda patadita se ha marcado aquí el show Me cago en todo Me van a matar a mí también Ha sido él el que me la ha quitado Joder Creo que he esperado otra jugada aquí Buena Fuera la última Hay que entrar a pelear ahora Ahora Nada, se acabó Madre mía Lo que ha costado esto Qué amargura de partida Menos mal que por lo menos El show ha estado Ha estado atento a las jugadas Pero 9,4 Eso ya la dura por nada Y la partida de clean también Una vergüenza Pero bueno Ahí tenéis una nueva partida Tenéis Lo que es Natalia Jungla Ya os digo Me parece un pick bastante bueno Pero sin Requeréis un pelín De De por lo menos Un poco de visión Un romer Un poco de ayudita El equipo Esta partida con un romer decente Vamos Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo No olvidéis dejar vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribíos al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo